¡Feliz! me persigue tus sonrisas, tu mirada angelical te veo por todas partes, dime ahora dos ¡Sí! chiquita la mano me queda muy poco tiempo, siento que voy a morir me quiero dejar el mundo antes de vivir sin fin Aquí se encontró mi tronco destrozado sin amor, espero al día impaciente a reunirme por mi amor. ¡Qué grita la solucionada! ¡Amén! Imposible levantarme, se me ha ido mi bastón, mi camino, mi esperanza, ya no sé ni quién soy yo. Hola, Dalila. ¡Gracias!